Ya la etapa final de todo este proceso tiene que ver específicamente con lo que es la depuración, la limpieza de ciertos elementos y empezar el proceso de skin. Para empezar y para que no se estorben ya demasiados elementos, vamos a empezar de una vez ocultando aspectos como los joints de apoyo para los hombros, en este caso también los clusters y los icas. Estos tres elementos digamos que no son necesarios en términos generales, solamente son elementos que tenemos que estar ayudándonos o utilizándonos progresivamente. Para elementos como por ejemplo lo que son los ojos o la geometría, vamos a empezar con un proceso de selección de cada uno de los joints. En este caso por ejemplo vamos a seleccionar progresivamente con shift cada uno de los joints, vamos viendo como quedando el anterior seleccionado de manera en color blanco. No vamos a seleccionar los extremos, vamos a ir luego progresivamente con lo que serían las patas, la opuesta. Es muy importante tener claro que todas queden vinculadas. Estos son huesos de skin. Ahora seguimos con la cabeza. Seguimos con este control. Este, este, ninguno de estos en términos generales. Y por último este, este y este. Seleccionamos ahora sí la malla con shift, añadiendola. Vamos a skin y a opciones de smoothbine. Aquí vamos a contar solamente la opción selected joints para que nos, digamos que nos oculte los que no queramos. Colocamos closest distance, que es el, como digamos que es uno muy bueno en términos generales. Hay una opción que se llama geodesic box cell, eso funciona dependiendo del tipo de malla. Como esta malla es, digamos que descargada para uso de videojuegos, a veces no es tan buena la topología. Entonces vamos a trabajar simplemente closest distance. Vamos a trabajar el skin método de dual quaternion. Y vamos a trabajar el resto de los elementos por defecto y le damos bind skin. En este punto que encontramos, que debe por lo menos en términos generales, responderse. Obviamente aquí ya tocaría empezar a trabajar influencias y un montón de elementos que funcionarían en términos globales. O sea, yo puedo tener el personaje moviéndose de una manera firme, sin problema. Pero aquí nos encontramos varios de los problemas a continuación. Por ejemplo, todavía falta vincular los ojos. Los ojos tienen dos características importantes. A los ojos hay que vincularles el control, en este caso por ejemplo, de cabeza. El control de cabeza debe gobernar la ubicación de los ojos o con los joints. Los joints que tenemos aquí en los ojos deben controlar el grupo de los ojos. Ya no a nivel de aim constraint, sino a nivel de point constraint, pero que si no mantenga el offset. Le decimos add. Y lo mismo sucedería con el otro joint y el otro grupo. Eso que haría que cuando yo mueva el control de la cabeza, los ojos se van a quedar pegados como tal. Se viene otro elemento a tomar en cuenta. Ya tenemos este control acá de esta manera. Obviamente yo puedo jugar con esto y mirar cómo va funcionando en términos prácticos. Ya tenemos más o menos el control. Aquí yo puedo hacer correcciones como cuáles. Por ejemplo, este joint está siendo controlado. En este caso buscamos el joint por un point y un orient. Básicamente, que son determinados en este caso por la curva de control. El point y el orient digamos que nos generan diferentes características de movimiento. Este está ubicado en la base. Y pues obviamente a partir de ahí yo tengo un punto de control gobernado por este elemento. Que es un point y un orient en términos generales. Si yo roto, pues va a rotar. Obviamente toda esta influencia ubicada en esta zona hay que controlarla de una manera diferente. Pero ya tenemos más o menos la construcción de este personaje. De la curva de este personaje. Exactamente vamos a traer la geometría para que no estorbe. Y podemos mirar el movimiento que va generando. Las influencias toca depurarlas para que no generen estos desplazamientos innecesarios. O que cuando se controle, haga los movimientos que son adecuados. Aquí estamos viendo que al llevar ciertos elementos del control, no se está adelantando con la cabeza. Entonces tenemos que refinar ese procedimiento. Es decir, este control debe moverse de esta manera. De cualquier manera. Entonces aquí tenemos la posibilidad de mirar si al gobernar, eliminar estos dos constraints. En este caso serían de este. Y controlamos con este. En un parent, miramos si el control cobra un poco más de refinamiento. Aquí podemos ver que ya no se ve tan extraño el movimiento. Se ve un poco más acorde. Y podemos generar un movimiento de desplazamiento y avance muchísimo más depurado. Esos son pequeños refinamientos que uno tiene que tomar en cuenta ya viendo o fijándose en cómo funciona realmente el skinning. Otra situación que vamos a encontrar es en la escala. Cuando nosotros generamos la escala, podemos ver acá dos desfases. Podemos ver que en este caso, primero que nada, la geometría se mueve más rápido. Y segundo, los ojos no crecen. En ese sentido, ¿qué sucede? Hay una cosa que se llama doble transformación. La doble transformación hace que sucedan este tipo de efectos. Para evitar eso, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar la geometría. Y vamos a ir al menú Atribute Editor. Desactivamos esta opción que se llama transformaciones heredadas. Eso quiere decir que cuando escalemos, la geometría ya se comporta bien, de una manera adecuada, pero los ojos están desproporcionados. Entonces, ¿qué es lo que he tocado hacer? En este caso, hay que hacer o configurar el tamaño y la escala en relación con lo que se va a mover. Por ejemplo, este root. Este root no es para escalar. El objetivo de este root no es la escala. Ahorita vamos a bloquear esos elementos de escala. El root solamente va a permitir un reposicionamiento. Lo ideal es tener esos dos controles en las carpetas, como los controles de rotación y traslación y el de escala, como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hacer ese proceso? Ya el Skinning funciona bien. Es decir, si yo escalo, no va a haber una doble transformación de la malla, ni de los Joins, ni de nada por el estilo. Pero para los ojos, lo que vamos a hacer es trabajar en el grupo. Vemos que progresivamente hemos estado cubriendo cada uno de los tipos de matributos. Lo que vamos a hacer es vincular la carpeta de escala, Control, al grupo y hacemos un Constraint Scale. Lo mismo repetimos para el otro ojo. Y lo que va a hacer esto es que independientemente del tamaño que tenga el lobo, los ojos van a conservar la proporción adecuada como tal. De esta manera ya tenemos ese punto adicional en el refinamiento. A continuación ya tenemos, digamos que la vinculación al Skinning Base. Todavía no hemos hecho obviamente la construcción de los pesos, pero vamos a empezar a bloquear atributos. Por ejemplo, en este caso, este control, vamos a seleccionar, ya teniendo más o menos claro qué es lo que se tiene, vamos a seleccionar los controles de escala, de visibilidad, botón derecho sostenido, Look and High Selected, ya solamente va a aparecer lo que es necesario o importante. En el caso de la cadera, solamente necesitamos que esté el control de rotación, el resto los bloqueamos. Los de la cola no necesitamos, en este necesitamos el trasladar, pero no el de escalar. Y en cada uno de estos, por ejemplo, seleccionamos todos, solamente vamos a trabajar con rotar. Entonces todo esto los ocultamos. Como pueden ver, seleccioné varios al tiempo. La ventaja es que permite compartir el tipo de atributo que estamos ubicando. Para los controles superiores, solamente vamos a trabajar con traslación. Entonces podemos seleccionar ambos, y le decimos Look and High. Es importante bloquearlo, no solamente ocultarlo, sino bloquearlo, porque va a generar luego posteriormente conflicto. Cadera frontal, nuevamente, solamente, los de escala y visibilidad se ocultan. ¿Por qué? Porque este sí tiene el atributo de poder moverse hacia adelante, hacia atrás, y poder jugar un poco con esta dinámica de movimiento. Ahora, estos controles, los tres controles superiores, solamente van a rotar. Entonces van a tener la posibilidad de rotar progresivamente. El control de cabeza debe solamente rotar. Este control también, ambos, todos estos deben solamente poder moverse, trasladarse, en este caso, trasladarse. Y adicional a eso, ahorita vamos a abrir un atributo. En el Attribute Editor encontramos una opción que se llama Limit. En Limit Information nosotros vamos a trabajar, en este caso, en el eje Y y X. No necesitamos que se trabaje en profundidad. Entonces lo que vamos a hacer es que en el Z vamos a vincular la limitación a este punto. Quiere decir que a pesar de que lo intente mover, el objetivo como tal es hasta rotación, no la necesitamos, es traslación, perdón. Lo ubicamos en 0,0. Como pueden ver acá, y él no va a permitir moverlo en el eje Z. Sin embargo, va a permitir moverlo en el eje Y y en el eje X. Esa misma función la colocamos para cada uno de estos. No en el eje Z. Estos límites lo que permiten es bloquear ciertas características y pues obviamente también depurar ciertos elementos de niveles, profundidad, etc. Este control, por ejemplo, no necesitamos ni que traslade, ni que escale, ni que desactive la visibilidad. Ya tenemos más o menos la configuración. ¿Cuál es el problema de hacer esto si no se hace cuando es? El momento. Que después tengo que estarlo desbloqueando si quieren resetear transformaciones, etc. 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 Ahora, patas. Solamente necesitamos que roten y escalen. Estas tres, por ejemplo, escalar se va a bloquear. Solamente trasladar y rotar. Tenemos esta muy bien, esta muy bien, esta muy bien, y esta muy bien. Los dos frontales, en este caso, por ejemplo, esta y esta están muy bien. Los dos frontales solo necesitamos que roten. Aquí tenemos algo, en este caso tenemos que frizar transformaciones. Nos había quedado hasta acá. La ventaja de esto es que, como es el último de la cadena, se puede frizar sin mucho problema y podemos seguir manejándole el movimiento, digamos que a la pata. Como pueden ver acá en este caso. Lo que vamos a hacer es seleccionar ambos y les vamos a bloquear las opciones de escalar, trasladar y visibilidad. Con esto solamente van a poder moverse en la ubicación, pero no, solamente rotar, pero no moverse. Para los controles de pole vector, básicamente, todos los controles de pole vector solo necesitan trasladarse. Ni rotar, ni escalar, ni visibilidad. Para el piso, vamos a bloquear escalar. Hay que tener en cuenta que este control no está pensado para escalamiento, solamente es como para posicionar rápidamente. Los verdaderos controles de escalamiento y movimiento son los que tenemos acá arriba. Entonces, el principal, el carácter, no tiene absolutamente nada. En este caso, vamos a dejarle la visibilidad. Es decir, bloqueamos los tres tipos de atributos, pero dejamos visibilidad. A mover, bloqueamos estos, que son escalar y visibilidad. Y a escalar, solamente dejamos escalar propiamente. Entonces, acá le decimos lock and hide, que va para rotar y trasladar, y que va para hacer la visibilidad. Ya tenemos este. Los joints, ya en este punto, los joints podemos, si queremos ocultarlos, la carpeta de joints, ya uno, si quiere ser muy refinado, podría empezar a bloquear todo esto para que no quede visible. es decir, look and hide. Los controles, los controles sí tienen que estar ahí, pero entonces nosotros no necesitamos que tengan ningún tipo de manipulación posterior. Look and hide. La geometría, lo mismo. Nosotros podemos de pronto ocultarla, entonces dejémosla visible. Los controles, nosotros podemos, si queremos hacer una carpeta de controles a este lado, internamente la geometría, así podemos manipularla de otra manera. Los extras, ya tenemos ocultos los diferentes elementos que se van a, digamos que a bloquear. Ahora, viene la malla. Resulta que la malla, yo puedo bloquearla, para evitar hacer esto, y que seleccione la malla a la par. Eso se puede estar bloqueando y desbloqueando, el objetivo de ello es, poder tener, digamos que una claridad, frente a lo que va a ser el proceso de trabajo. Uno podría trabajarla directamente, por ejemplo, seleccionar la malla, en este caso, y decirle por el attribute editor, la malla pues está bloqueada en movimiento, pero sigue siendo seleccionable. Entonces podemos decirle a la malla, como tal, en el attribute editor, vamos a, a buscar una opción que se llama, en el shape, le decimos, object display, drawing overrides, activamos el enable, y le decimos que tenga, display reference. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues obviamente, la malla ya no es seleccionable por sí misma, va a ser que evite, seleccionarse la malla, por casualidad, y que podamos tener, ciertos comportamientos. Entonces ya saben que los joints, se pueden visualizar, directamente, desde la carpeta, y ya tendríamos, básicamente, el lobo funcionando. En este punto, ya el personaje, tiene un movimiento, bastante interesante. ya podemos jugar con, los elementos de la cabeza, ya podemos ver que existe, un movimiento bastante, eficiente como tal. Música